Ya no me digas que me entiendes Ya no me digas que me extrañas Ya no me digas nada, ya no te creo nada Ya no me digas que lo sientes Puedes guardar las apariencias Cuando no tienes lo que esperas Callarte de repente Márchate para siempre Y no volver la vista atrás No queda llores en el corredor Rompí los ojos por toda decisión No te aparezcan, hay nada más que hacer Vivir, vivir para siempre ¿Dónde quedaron las promesas? ¿De qué sirvieron las miradas? Una palabra tuya Cualquier palabra tuya Ya no me sirve para nada No creo que sepa que tú, mi niño, el dolor Dime que hablamos cuando hablamos también No te aparezcan, hay nada más que hacer Vivir, vivir para siempre Vivir, vivir para siempre Con herencia Vivir, vivir para siempre No queda tuve de ser tu poder Rompí los ojos con toda la decisión No te aparezcas, no hay nada más que hacer Ya no me digas que me entiendes Ya no me digas que me extrañas Ya no me digas nada, ya no te creo nada Ya no me digas nada más Muchas gracias